Cantando y exaltando a este gran héroe, Ramón Leonardo Blanco, Julio Clemente, Aridio, buenas tardes. Yo creo que todo este estudio tiene que rendirle un aplauso en homenaje a la memoria de ese inmortal. Aplausos inmenso a la memoria de Francisco Alberto Cabaño, de Ño. Vamos a iniciar inmediatamente. Me permite 30 segundos, porque no me puedo quedar callado ante una situación como esa. Esa fotografía que estaba saliendo ahí del cadáver de Francisco Alberto Cabaño de Ño, fue tomada por Antonio García Baloy, Angaba, del Listín Diario y de Última Hora. Última Hora comenzó a tirar a las 2 de la tarde el periódico para la calle, eran las 10 de la noche y todavía se estaba tirando periódicos. Un récord en esa época. 70 mil ejemplares se vendieron en esa tarde. Extra, lo que llamaban extra. No se tiró extra, porque se sabía que había fallecido Cabaño, pero no se creía. Se habían fallecido, no, que lo habían fusilado. ¿En qué circunstancias? ¿En qué circunstancias? Entonces, en un aparataje increíble, el Listín Diario mandó en un helicóptero. Cuálense que eran tiempos muy convulsos. Muy convulsos. Pero última hora... 73, plena época de los 12 años. Sí, sí, 73. La guerra fría, sobre todo en el contexto de la guerra fría. La gente en la calle no lo creía, Gray. La gente creía que era un rumor de que se habían muerto Cabaño. ¿Siete días con el pueblo, Abigail, Miguel Ángel, se hizo después de la muerte, del asesinato de Cabaño? Sí, porque siete días con el pueblo fue... O sea, ¿inspiró de alguna manera eso? Es posible. Fue en 1974 y el grupo Expresión Joven con Ramón Leonardo, con Eduardo López... Cholobrenes, ¿no? Cholobrenes, que fue prácticamente quien lo montó. Manuel de Jesús estaba también. Hicieron de siete días con el pueblo un baluarte que ni la propia... Ni el propio gobierno sabía de eso. Y cuando se comienza el siete días con el pueblo, lo primero que se canta es libertad para los presos y obreros. A ocho años justo de la revolución de abril, de la guerra de abril. El siete días con el pueblo demostraba el compromiso de los artistas con la patria, el compromiso de la juventud de ese tiempo, Iván. Te lo digo, fui parte de eso. Pero tú sabes cómo se... Bueno, por ejemplo, el sindicalismo... La policía rodeando el Estadio Olímpico, ¿no? Yo estaba ahí, yo estaba ahí y tengo marcas. Oye, el sindicalismo era fuerte. Aquí había una central de reales trabajadores dirigida por Francisco Antonio Santos, que fue el discurso más vibrante que se hizo en siete días con el pueblo. La policía rodeando el centro. Adentro, y no hubo miedo, Iván. Freddy Veras estuvo ahí, ¿no? Freddy Veras Goico. Freddy Veras Goico estuvo. Freddy Veras Goico estuvo, pero siempre comprometido con las mejores causas. Pero esos muchachos que cantaban en ese tiempo, por ejemplo, ahora la moda es reggae y otras cosas. En ese tiempo la moda era, justamente... La música del compromiso social. Yo recuerdo un día que llamaron del palacio del gobierno para que Ramón Leonardo lo suspendieran aquí en el show del mediodía. Y ahí recuerdo cuando le dijo, no sé si recuerdo si fue Jackie, Ramón, están pidiendo que cante una canción más suave, porque había compromiso. Y eso lo vivimos de la juventud. Por ejemplo, de Camaño, todo el mundo sabe lo que pasó con Amaury Aristi, la situación que estaba viviendo el palacio. ¿Era ser sospechoso? Era un peligro. Pero claro que sí, claro que sí. Aquí había unos cepillos que te los llenaban porque pasaban por una esquina y estaban por los jóvenes, en el Cruz San Carlos. ¿Y los cepillos, las pangolitas? Oye, oye, no dejaban a uno. En una pangola. No dejaban a uno del castillo, ¿eh? Ahí es el carro. En ese tiempo se puso de moda. Oye, bien, uno es sospechoso y dos son una turba. Así era, desde que veían tres jóvenes hablando. Pero quiero decir, que esa vez, el sector político tiene una gran deuda con Francisco Alberto Camaño en este país. Porque el sector político mintió o no asumió la responsabilidad. Ese es un hecho que yo no quiero entrar en, porque tendría que hablar en muchos detalles. Es una historia inconclusa todavía. Pero el sector político dominicano, tanto de izquierda como de centro izquierda, dejó solo a Camaño. Y hay muchos vivos todavía, Gray. Gray, hay muchos vivos todavía irresponsables que en ese momento no salieron. Esta es una sociedad atemorizante. Las dictaduras generan eso en las sociedades. Las dictaduras, no solo aquí en otros países, hay otros países que se liberan más pronto de esas cadenas de temor. Y entonces, esa historia de Camaño y de esos hechos está inconclusa. Está inconclusa por el temor y porque hay mucha gente viva aún. Porque hay mucha gente viva. Para cerrar, ¿tú sabes lo que le pidió Camaño? Oye, el valor de Camaño. Está inspirado, amiga, ahí. Sí, sí, porque lo viví. No, no, es que se siente. Y por mi aporte también, aunque hoy no me lo reconozco. Oye, Iván, ¿tú sabes lo que le pidió Camaño? A esos verdugos. A mí no me venden. Porque sé que me van a fusilar. Fusíleme con los ojos abiertos. Fusíleme con los ojos abiertos. Hacen falta Camaños hoy día. Hacen falta Camaños hoy día. Hoy más que nunca, este país necesita Camaños. Hombre de ideales firmes, enuinos y auténticos. El show sale para todos. Camaños. Camaños. Podemosist.